La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón estará dando clases de prueba para bebés de 6 meses hasta niños de 4 años. La clase de prueba será hasta el lunes 27 de julio a las 10 de la mañana y 1 de la tarde con cupo limitado. Laura Messén, directora de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, dio más detalles. Los interesados en esta clase de prueba deben enviar un WhatsApp al 6435-6156 para apartar su espacio, ya que solamente tenemos 15 espacios a las 10 de la mañana y 15 espacios a la 1 de la tarde. Y durante toda la próxima semana estaremos con la matrícula abierta, la cual es gratuita. Y las clases darán inicio en la primera semana del mes de agosto y el horario será a convenir entre los matriculados. Mónica Obando, profesora de primera enseñanza, explicó cómo serán las clases con los bebés. Van a hacer sesiones de una vez por semana con una duración de 45 minutos a una hora donde vamos a desarrollar experiencias musicales a través del juego y trabajar aspectos como el sonido, el pulso, la audición activa, el canto, el movimiento, movimiento dirigido, movimiento libre y utilizar materiales sonoros que podamos encontrar en la casa. Debido a la situación actual, las clases son de manera virtual, pero la idea es propiciar un espacio de disfrute, un espacio de conexión a través de la música entre bebé y papá, mamá, abuelo, tía, tío o el adulto que quiera compartir la clase. Recuerde que si desea apartar un cupo para la clase de prueba, debe hacerlo vía WhatsApp al 6435-6156.